Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial en conmemoración del Día de la Mujer. Estamos muy felices de que nos acompañe en esta sesión especial, porque el día de hoy tenemos a dos grandes mujeres con las que vamos a estar dialogando y con las que vamos a compartir sus grandes talentos, sus grandes sueños. Así que amigos que nos están conectando en este momento, muchísimas gracias. Quédese toda esta hora para que comparta con nosotros este programa especial del Día de la Mujer. Es muy fácil, vamos a pedirles a todos que vayan a nuestro en vivo y es muy fácil compartir. Ayúdenos por favor para que seamos más personas las que estén ahorita en este programa tan importante con dos mujeres muy, pero muy especiales. Así que aquí estoy haciendo yo, ya lo estoy compartiendo. Ayúdenme todos los que nos están siguiendo en Facebook para compartir. Ya estamos. Y aquí estoy. Ya compartí. Así que usted puede ayudarnos compartiendo esta noche para que seamos muchas personas las que disfrutemos de este programa especial del Día de la Mujer. El día de hoy estamos conmemorando a las mujeres que han luchado. Estamos conmemorando a todas esas voces de mujeres que a lo mejor se han apagado. Pero el día de hoy lo vamos a hacer con mucho cariño y lo vamos a conmemorar con dos grandes mujeres. Les quiero presentar, a lo mejor no se va a ver, pero quiero que sepan que esta noche también vamos a estar regalando un gran libro que se llama Viva Frida, especialmente por el Día de la Mujer. Quédense hasta el final para que participen los que nos están acompañando, las que nos están acompañando. Porque este es un programa donde en nuestra comunidad lectora hay hombres, hay mujeres, hay niños. Y todos el día de hoy estamos reunidos para conmemorar a las mujeres. Y esta tarde, esta noche, me acompaña Almita. ¿Cómo estás, Almita? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en una sesión más de sala de lectura de la Pirinola. Muy contenta de estar reunidos el día de hoy por este día, por cómo se conmemora a la mujer. Os mencioné, estamos rodeados ahorita de dos grandes chicas. Yo digo que son tres, Gloria, Marielos y Diana. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con el tema tan fregón que es la poesía como empoderamiento. Entonces, creo que es algo bien, bien importante que chequemos que las mujeres estemos unidas y que utilicemos cualquier medio que nos haga empoderar, como lo comentamos en la tarde, para hacernos sentir bien y hacernos sentir únicas. Pues muchas gracias, Almita. Me da mucho gusto. Almita es una gran mujer también que estará en este programa especial. Y ella es cómplice y yo creo que su medio para empoderar, igual que el mío, pues es la lectura. Y por eso estamos compartiendo el día de hoy este programa especial. Gracias por estar aquí. Ya hay algunos conectados. Déjenos sus mensajes, déjenos sus comentarios para estarlos leyendo durante este programa especial. Y bueno, el día de hoy, el tema, como bien lo mencionaba Almita, es la poesía como medio para empoderarnos. ¿Qué pasa cuando leemos una poesía? ¿Qué pasa cuando escuchamos una poesía en nosotras las mujeres? Pero antes de adentrarnos en este tema, quiero presentarles a una gran mujer. A nuestra invitada de lujo esta noche, desde Quiriego, Sonora, nos acompaña María de los Ángeles, Machijeca López. Un aplauso para ellos, Marielos, ¿cómo estás? Gracias. Sí, la decimos. ¿Cómo estás, Marielos? Hola, Quiriego, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, muy feliz y contenta de que me hayan invitado a participar con ustedes esta noche, este gran día, pues el Día de la Mujer. Muchísimas felicidades para ustedes también en este gran día y pues muy contenta de que me hayan invitado, me hayan contemplado para este gran día. Muy feliz de estar aquí. Y a toda la familia de Marielos que hacen posible que ella esté con nosotros el día de hoy, amigos. Así que póngale ahí, coméntenos si usted nos está viendo en Quiriego, Sonora, mande saludos, pero también aquí en Nogales y en todo México que nos están siguiendo en esta conmemoración del Día de la Mujer. Muchísimas gracias a todos. Pues desde muy pequeña le ha gustado cantar, pero pues ya hasta una edad de 15 años empecé a cantar por la escuela. Y pues me defino como una persona agradable, estudiosa y agradecida con mi familia por todo el apoyo que me ha dado para poder estar ahorita aquí y ayudarme a cumplir todas mis metas y sueños. Me considero una persona, pues, agradecida también con Dios y pues fuerte a la vez. Una persona feliz, contenta, agradecida con todo lo que me ha podido dar mi familia y las personas que me quieren, la verdad. Pues muchas gracias, Marielos. En una frase, en algunos renglones, Marielos nos acaba de compartir quién es ella. Y algo muy particular y algo muy especial es su voz. Esa gran voz que hace algunos meses, quiero hacer este recuerdo porque para nosotros es muy importante. Apenas comenzábamos este gran sueño, este gran proyecto de la sala de lectura La Pirinola y Marielos nos acompañó junto a Gerardo, nuestro amigo con la sala de lectura de Griego. Y bueno, fue una noche sorprendente cuando escuchamos su voz. Y esta noche, amigas, amigos que nos están siguiendo en Facebook, vamos a deleitarnos y vamos a comenzar después de saber quién es ella, quién es esa niña, mujer que ustedes están viendo tan, tan bella. Vamos a irnos con la primera canción que nos preparó Marielos. No sé si nos quieras contar cuál es Marielos, cuál es con la que vamos a comenzar esta tarde. Muy bien, pues con la primera que vamos a comenzar se llama Aire de ella, pues de Aida Cuevas y es una canción que me gusta mucho por la letra y por lo representativo de aquí en mi pueblo, la verdad. Pues adelante todo tuyo el escenario y todos los que estamos unidos en esta transmisión para conmemorar a la mujer, pues bienvenidos y vamos a escuchar el gran talento de Marielos. Rebozo, rebozo, rebozo de Santa María. ¡Muy bienvenidos y vamos a escuchar el gran talento de Marielos. Muchacha bonita Zapatos de rasgo, bordados de cera te voy a comprar Más de malas de ojo, más lento tu pato Y será más fácil para patear Vámonos a la garanga, vamos a apartar lugar Que ahora la noche y mañana tenemos que patear Zapatos de rombolito, y tú estás colorada Quiero que se deseen a las que bailes el torito ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Allá en Quiriego, qué felicidad tenerte por acá, tener y disfrutar tu talento. Yo creo que esto ha sido algo maravilloso de las redes, de la virtualidad, poder conocer a personas tan maravillosas, tan talentosas como tú, Marielos. Muchas gracias, déjame ponerme aquí todas las mujeres porque ya estamos las cuatro mujeres que esta noche estamos conmemorando a esas mujeres que lucharon, a esas voces que ya no están, pero el día de hoy lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho respeto y desde el talento de estas dos mujeres que hoy nos acompañan. Así que, pues, muchas gracias, Marielos. Quisiera compartirles, amigos, ya escuchamos el talento de Marielos, pero déjenme ponerle, déjenme mostrarles a ustedes algunas fotos de ella y que Marielos nos vaya diciendo dónde es, de qué se trató, qué evento era, Marielos. No sé si nos puedas ir diciendo, aquí estás con un vestido muy hermoso. Pues ese día fue el festival María Bonita, el año antepasado, creo, pues fue una de las primeras veces que canté en público con muchos nervios, la verdad, pero muy emocionada porque pues este ámbito de cantar me encanta y pues esa fue la primera vez que participé y había muchas personas y los nervios de punta. La otra foto, la otra foto fui a cantar a Obregón en un evento que me invitaron del VIF y igual los nervios nunca se acaban. Mira, aquí te podemos ver con el vestido este que te digo que está hermoso, que dices que fue el año pasado, ¿verdad? Antepasado, creo, en el festival María Bonita. Bueno, pues te ves espectacular también ahí y creo que, no sé ustedes, chicas, pero a mí se mencionó la piel, desde los brazos, la cara, estaba muy emocionada de escucharte. Yo pienso que vienen muchas cosas para ti, estoy segura, estoy completamente segura y en este día que conmemoramos a la mujer, yo deseo lo mejor para Marielos, para María de los Ángeles. Almita, no sé si quieras comentarle algo. Claro, no, ahorita que comentaba usted que decía que se nos puso la piel chinita, no hombre, yo quedé maravillada la primera vez que te escuché, Marielos, junto al lado de Gerardo, y en Kirio, pues bien fascinada, ¿no? Ahora que supe que ibas a estar aquí, pues sabía que lo ibas a hacer muy, muy bien y pues como se ven las fotos, ¿no? Tu talento es, tu talento es grande, o sea, y qué bueno, qué bueno que es algo que disfrutes y es algo que explotes porque siento que pues lo mejor que puede hacer es disfrutarlo, ¿no? Y eso nos hace muy, muy felices y sé que eso te hace feliz a ti porque se ve y porque se siente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Marielos, muchas gracias por acompañarnos y pues por dejar un poquito los nervios de lado, como dices tú que siempre están, pero pues que ahora estuvieron con sala de lectura de la pirinola y pues un honor, la verdad. Gracias a ustedes, me invitaron. Pues muchas gracias, todavía tenemos más de esta gran invitada, de esta gran mujer, porque ya está nuestra segunda invitada aquí de lujo, ahorita se las voy a presentar. Quisiera leer los mensajes de Facebook porque amigos, ustedes son nuestra comunidad, gracias a ustedes estamos aquí soñando y pues trayendo a estas personas tan importantes, ¿no? Para que ustedes las conozcan. Un saludo a Javier Ayala desde hasta aquí, Diego. También nos acompaña María Isabel Chávez Rochín, dice cuánto tiempo sin poder estar acompañándolos. Pues gracias, María Isabel, muchas gracias a ti también por estar con nosotros. Marían Badachi también, gracias Badachi por estar aquí. Sí, alumnas muy queridas con nosotros, gracias. Irene desde Estado de México, que ya recibió, bueno, que ya enviamos su libro también. Muchísimas gracias, Irene, por estar con nosotros. Javier dice, Marielos, te dice, cantas hermoso, te dice Javier Ayala. No sé si lo conozcas, pero él te manda decir este mensaje. Nuestro amigo Chava dice, buena tarde, hoy y siempre, larga vida a la mujer, que muy pronto no sea necesario protestar, sino celebrar. Hoy con un abrazo celebremos. Pues muchas gracias, qué bonito mensaje a nuestro amigo Chava. Dice también por aquí está, bueno, María Isabel, también bravo, bravo para Marielos. También está, gracias Lupita, saludos también para ti. No quiero que se me pase ningún comentario. Dice Joan Terán, lo que tienes de hermosa lo tienes de talentosa. Así que ahí quedó Joan Terán. Alma, gracias, dice, hermosa mi amiga Marielos. Y bueno, a ver, ¿quién más anda por aquí? Déjenos sus comentarios. Olivia, Olivia dice, muy linda Marielos, cantas hermoso, dice, la familia viéndote. Y eso es algo maravilloso que de verdad agradecemos aquí en la sala de lectura La Pirinola. Cuando tenemos a un invitado, el ver las muestras de cariño es algo genial. Así que muchas gracias a todos los amigos, a toda nuestra comunidad en Facebook que hoy nos está acompañando. Ahorita vamos a seguir con más de Marielos, no se vaya. Vamos a pasar a otra parte muy importante de esta tarde, de esta noche, y que tiene que ver con el tema. Pero antes que nada, quiero presentarles a otra gran mujer, Diana Luque. ¿Cómo estás esta noche, Diana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Lore. Buenas noches, Almita, Marielos. Un gusto estar con ustedes esta tarde, acompañándolas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros esta tarde. Tú eres una mujer súper especial que nos permites conmemorar este día tan especial para todas nosotras las mujeres. Y entonces quisiera hacerte una pregunta antes de irnos al tema. Una pregunta muy especial que ya se la hicimos a Marielos ahorita. ¿Quién es Diana? ¿Quién es Diana Luque? La que nosotros conocemos a lo mejor, la que ustedes han visto a lo mejor en alguna sesión. ¿Pero quién es Diana Luque? Pues, ¿qué te digo? Es importante lo que dices, porque yo considero o me describo a mí como el cúmulo de todas las personas que han pasado por mi vida, ¿no? O sea, las experiencias, la terquedad de muchos, las ganas, el empeño que le ponían. Y yo pienso que lo que me hace fuerte, mi mayor fortaleza, es conocer y reconocer que siendo una persona única, pues soy ese cúmulo de un cachito de todos, ¿no? O sea, de lo que te vas quedando de cada parte. Entonces, pues eso es lo que yo considero, ¿no? De mí y de lo que ha sido mi vida hasta el momento. Bueno, pues muy interesante Diana y pues me siento muy honrada de decir que he sido parte de tu vida, que he sido parte de tu historia. Así que pues muy agradecida que estés esta tarde con nosotros en la sala de lectura La Pirinola, de la que tú eres parte también, eres familia. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora, amigos, pues vamos, vamos al tema donde necesito que todos participemos y donde yo le quiero hacer esta pregunta a Diana, ¿no? O sea, ¿cómo la poesía es un medio para empoderarnos? ¿Es la poesía un medio para empoderarnos? Ustedes, ¿qué opinan en Facebook? Pónganos ahí. Y ustedes, chicas, ¿qué opinan? A ver, Diana, vamos contigo. ¿Es la poesía un medio para empoderarnos? Sí, definitivamente. Toda expresión de arte es un medio para empoderarse, ¿no? En mi caso, yo te puedo hablar de la poesía como algo que empezó desde muy chiquita, como una manera de, no sé, de conocer el mundo, vaya. Y eso de conocer te lleva a compartir. Y creo que eso básicamente es el empoderamiento, ¿no? Y no es tanto que te digan, ay, te va a empoderar fulana cosa, te va a empoderar el dinero, te va a empoderar. No, 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 no. O sea, en realidad pienso que está más pegadito a la libertad, el empoderamiento. La libertad en cuanto a lo que nos gusta, en cuanto a, pues, a lo que vamos haciendo, ¿no?, del día a día. Entonces, a mí o para mí fue muy importante o ha sido muy importante porque sigue siendo, o sea, en mi vida pues me ha tocado aprenderme, conocer o leer diferentes poemas y van llegando en parte de mi vida, en partes de mi vida que son necesarias para mí y que de cierto modo me van ayudando a crecer, ¿no? Entonces, pues en síntesis, eso ha sido, ¿no? Oye, Diana, y creo que ahorita nos vas a contar un poco más de cómo llegó la poesía a tu vida, ¿no? Pero antes, antes de que nos contestes esa pregunta, de que nos platiques, y con respuesta a esa pregunta que les decía yo, ¿es la poesía un medio para empoderarnos? Y decía, Diana, definitivamente sí, y que ustedes en Facebook pueden compartirnos. Quiero invitarlos a todos a que veamos este gran video que nos preparó Diana, que la verdad yo en la mañana que lo vi me emocioné muchísimo. Quiero compartirlo con todos ustedes, quiero compartirlo con todo México. De hecho, hoy lo platicábamos en la mañana. Hay que enviarlo a nuestro Programa Nacional de Salas de Lectura porque es un gran, de verdad, un gran video. No les quiero decir de qué se trata porque ahorita lo van a ver. Y para eso, quiero comentarles que de ahí va a surgir el ganador del libro. Aquí está, Diana, no sé si lo veas por un poquito. Es un libro ilustrado que se llama Viva Frida. Son libros únicos y muy especiales. Miren, están ilustrados. Está súper padre en inglés y en español. Porque la escritora que nos regaló este libro, a la cual esperamos muy pronto tener aquí en la sala de lectura, Yuyi Morales, ella es una escritora mexicana, pero que reside en Estados Unidos. Y que para plasmar sus libros va a los lugares y toma las muestras de colores, de lo que ve. A partir de lo que ve, pues ella comparte. Así que, amigos, si ustedes se quieren ganar esta noche, amigas y amigos, porque sé que hay muchos amigos que nos están acompañando. Si usted se quiere ganar este libro, pues acompáñenme a ver este video que tenemos para todos ustedes. Y que precisamente es una poesía muy especial en la vida de Diana. Y el día de hoy se vuelve especial para todos los que formamos parte de la sala de lectura La Pirinola. La poesía se llama A Margarita de Baile. Déjenme compartirles aquí y juntos vamos a disfrutar de este poema. De aquí va a salir los comentarios para el libro. Así que, 3, 2, 1, aquí vamos. Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra a cantar. Pasento, Margarita, te voy a contar un cuento. Ese era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita, un gran manto de tizún y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesera traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros. Son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar. Cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Siguió camino arriba, por la luna y más allá. Así lo malo es que ella iba, sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los campos del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dice, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te llegué. Te tienes en el pecho, que encendido se te ve. La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. No te he dicho que el azul no hay que tocar. Qué locura, qué capricho. El señor se va a enojar. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. De pronto aparece, sonriendo al doble Jesús. En mis campiñas esa rosa le ofrecí. Son las flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesa está bella, pues ya tiene el prendedor. Donde lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. La garita está linda la mar. Y el viento lleva esencia, sutil de azar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar. Guarda, niña, este gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. ¡Gracias! 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 me vinieron muchos recuerdos a la mente de aquellos años cuando pues estabas declamando en el Covach, se me vinieron muchas nostalgias a mi cabeza, de verdad estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros pero ahora yo quiero que nos vayamos una por una, vámonos con Almita, luego con Marielos, ¿qué sintieron? ¿qué sintieron al ver esta poesía? pues bueno, primero que nada pues un honor Diana tenerte aquí, ahorita quiero mencionar un poquito de las cositas que ibas a decir ¿se nos fue Almita? creo que nos friciamos un poco ¿se nos fue Almita? ¿cómo te representas? ¿cómo te veías? ¿Hola? ¿aquí estoy? ¿qué pasa Almita? es que se te cortó hola ok disculpa sí, no le he comentado pues un honor primero que nada Diana de tenerte aquí ¿no? y qué padre qué padre como te escribías en eso creo que fue lo que me quedé y qué padre dices yo soy un cachito de todas las personas que han marcado mi vida y creo que creo que concuerdo contigo ¿no? la semana pasada hablábamos de ¿qué nos hace especiales? y creo que eso es algo pues bien grande que te hace especial ¿no? otra pues para dar respuesta a lo que pregunta Gloria ¿no? qué padre qué padre o sea primero que nada como también como se comentaba que la poesía es un medio para empoderarnos ¿no? como decías tú no hay o sea no hay una receta de con esto te vas a empoderar pero qué padre porque la poesía expresa nuestro sentir expresa eso entonces eso es algo que se nota por ejemplo ahorita mientras se reproducía el video veía tu pasión la voz las posturas creo que todo eso habla por sí mismo ¿no? y habla de de lo grande y de lo mucho que ha marcado pues también la poesía en tu vida ¿no? y que siento que muchas mujeres nos sentimos identificadas ¿no? se me venía también a la mente cuando estuvo Selena Bailón con nosotros hace algunos por ejemplo ella que escribe pues un lado de la poesía erótica y todo eso guau o sea qué padre qué padre que la poesía y como mujeres nos haga sentir fuertes y nos haga sentir escuchadas ¿no? entonces qué bonito regreso pues al comentario y a la poesía que habías dicho nunca había tenido el honor de escuchar ese poema y y en la tarde cuando dijeron no es que quedó bien padre dije yo se los iba a pedir y le dije yo no mejor me espero me espero para que esto sea pues como como fue mi sentir ¿no? entonces me me gustó mucho y pues ese es mi comentario que quedó muy muy padre gracias Almita es muy especial ese ese poema de Diana ahorita nos va a contar de qué se trata Marielos este pudiste verlo pudiste ahí donde estás a lo mejor te queda lejos la pantalla pero ¿qué sentiste Marielos? pues antes que nada pues un gusto estar en esa transmisión con ustedes y pues todo me encantó estuvo muy bonito a lo poco que sé de poesía y y de todo eso pues es algo que llega es algo que que podemos mostrar nuestros sentimientos creo yo que podemos representarnos base la poesía me encantó todas las imágenes el video estuvo muy bonito y pues para mí se expresó bastante bien eh pues yo estuvo muy bonito muy bonito la verdad yo creo que Marielos no sé si si compartes conmigo pero yo creo que esta noche ustedes tienen algo muy especial que nos representa a todas las mujeres y es ese gran talento la música la voz la poesía y la voz tienen algo en común muy importante y creo que lo saben hacer de una forma genial una forma maravillosa hay los hay los las personas que nos están acompañando en facebook por favor díganos qué sintieron qué les pareció el poema lo conocían acuérdense que sus comentarios van a participar en la tómbola virtual para ganarse este libro pero lo más importante es que usted comparta y nos diga su sentir así como lo estamos haciendo como lo hizo Marielos como lo hizo Almita y yo precisamente me hizo sentir representada me hizo sentir muy especial a pesar de que la poesía de de Diana pues tiene un particular sentir en ella yo me sentí me la tomé me la tomé como mía y eso fue lo que me hizo emocionarme mucho entonces ustedes escríbanos ahí en sus comentarios antes de pasar contigo Diana quiero compartir un comentario de Lilian Gracia dice el empoderamiento de la mujer puede ser desde cualquier ámbito exacto la hace crecer en todo sentido social artístico económico político filantrópico etcétera así es y este día mis felicitaciones a Marielos y a Diana felicidades mujeres en este día somos iguales y debemos agradecer a todas las mujeres a todas las mujeres que nos han dado esa libertad y esa equidad de género que debemos celebrar hoy así que gracias por tu comentario muy muy cierto y vamos a tomarlo por aquí acá tenemos otro de Irene hasta la ciudad de México dice empoderarse desde la fuerza poética de la gran Lucía Rivadeneira o Roxana Edvich Thomas no sé si esté bien la pronunciación una disculpa dos grandes en la poesía contemporánea exactamente Irene y creo que también la poesía de Diana de Rubén Dariot de verdad es súper y déjenme ver si hay otro dice Jesús Antonio Barrera les felicito grandemente por este día especial para ustedes y las mujeres del mundo son seres maravillosos así es Jesús Antonio y el día de hoy tenemos a dos grandes mujeres que nos están acompañando para conmemorar el día de la mujer y bueno vámonos Diana precisamente contigo ¿cómo llega esta poesía que tiene que ver con Diana y por qué la podemos asociar al empoderamiento en todas las mujeres que el día de hoy te escuchamos y te disfrutamos bueno este pues esta poesía era una poesía muy común en los libros de texto en los tiempos en donde mis papás en donde en los primeros libros de texto gratuitos que hubo en México ¿no? ese es el trasfondo y el por qué llegó a mucha gente en su momento bueno mi abuelo mi papá mis tíos nos las han declamado desde recién nacidos a pues a varias de las mujeres de la familia ¿no? no es la primera poesía que me aprendí esta me la aprendí ya más grande pero si es la primera que me declamaban entonces y para mí es muy importante porque nunca dejamos de ser esa niña que va detrás de la estrella y cuando de verdad estamos con la mente fija en que esa es mi estrella esa es mi meta empezamos a trabajar sobre eso y poco a poco con empeño llegas a contra qué contra todos los estereotipos contra todos los esquemas marcados que te dijeron que no debías hacerlo entonces y parte del análisis ¿no? de sobre todo de la parte media final o sea donde dice que va la niña por la luna y más allá y sobre el mar y toda esa parte ahí nos marca como lo difícil que es muchas veces enfrentarte al todo ¿no? o sea cómo andas sobre el mar y bajo el cielo cómo a pesar del cansancio y todo lo demás lo buscas y bueno al final de cuentas se fue sin el permiso de papá y regresa con todo y aún así no es para mentirle no es para mentir no es para decir ¿sabes qué? no me fui a otra parte no me la dieron no o sea ella le dice yo me fui a buscar la estrella porque me hacía suspirar el otro le dice no es que no puedes tener esa estrella regresa espérate hay algo más grande que tú que te está diciendo qué es lo que debes hacer y es parte de la lucha y de la lucha continua no nada más de la lucha armada no nada más de las revueltas no nada más de esa parte que tal vez pues es es algo que que ha marcado la historia de de pues del gano de nuestros derechos ¿no? y todo lo demás pero a la hora de la hora o sea pues todo el mundo luchamos desde nuestras trincheras es tan importante el hecho de que María los cante que Gloria enseñe de que Almita aprenda de que yo camine un poquito más allá este para todos o para todas también o sea y aquí en esto y hago un capé no nada más las mujeres luchamos o sea aquí hombres y mujeres luchan por lo equitativo son más los hombres que luchan por un mundo equitativo que los que no están luchando porque al final de cuentas son padres que tienen hijas hermanas sobrinas entonces nietas entonces es algo que te lleva a mí me pasa algo bien curioso todas las veces que que declamo esta poesía siempre en la parte final de del cuando el autor le está diciendo pues a la niña que guarde que guarde su que guarde ese gentil pensamiento el que un día le quiso contar un cuento siempre se me quebra la garganta ¿por qué? porque fue algo que a mí me contaron porque fue algo este con lo que yo crecí y pues al final de cuentas este me marcó y me llegó a o sea y te puedo decir ahorita sabes que sí he pasado por diferentes poesías y han llegado en diferentes puntos a mi vida y ponle que pues me quedo con con diferentes fragmentos ¿no? de cada uno y de la enseñanza y todo lo demás porque desde cosas fuertes hasta hasta cosas tiernas como esta te pues te van marcando ¿no? poco a poco creo que es igual que que las canciones creo que Marielos estará de acuerdo conmigo en ese sentido ¿no? de que te aprendes una y y la cantas con todo el fervor pero también te puedes aprender una que está más tranquila y te llega igual y al final de cuentas es la interpretación que tienes de ¿no? Quiere decir este Diana y me encanta coincido contigo no sé todas las mujeres que están ahorita en Facebook que les agradecemos muchísimo les mandamos un gran abrazo la lucha empieza en nosotros y no nomás en mujeres sino en hombres y mujeres la lucha interna de cada día de no dejar de soñar de no dejar de trabajar y de luchar por lo que queremos ahí empieza la lucha y creo que estamos juntos pues en esta lucha ¿no? entonces la poesía puede acompañarnos en esa lucha la música puede acompañarnos en esa lucha la lectura para mí para Almita puede acompañarnos en esa lucha y eso eso de verdad mujeres y hombres de la comunidad de la sala de lectura La Pirinola es maravilloso poder encontrar como decía ahorita Lilian cualquier cualquier cosa nos puede permitir empoderarnos pero tiene que ver también con nuestra lucha personal y con nuestra decisión personal no sé ustedes no sé si Almita quieras comentar algo porque nos vamos a ir ahorita vamos a seguir con el tema nos vamos a ir con Marielos vamos a ir a disfrutar de su voz Almita ¿quieres comentar algo? Claro quería contar por ejemplo de qué bonito qué bonita la interpretación que tienes Diana qué bonita esa forma me gustó mucho una frase que dijiste cada quien lucha desde su trinchera ¿no? y ahorita como lo reafirma Gloria y dice con ese esa lucha de seguir soñando de seguir queriendo y como dices estamos juntos o sea no solo se trata de mujeres también se trata de hombres de que estemos en la misma sintonía de querer ayudarnos de querer apoyarnos de querer ser el pujoncito el uno del otro para poder seguir haciendo pues diferencia ¿no? la diferencia que no había hace pues algunos ayeres y pues como el día de hoy ¿no? que se conmemora pues la lucha de tantas mujeres para que nosotros podamos tal vez aquí estar aquí por ejemplo antes no ellos no se podían expresar ellas no podían decir lo que sentían o cómo podían decir cómo podían declamar poesía o cómo podían cantar entonces no es algo que me gusta mucho también cómo podían escribir ¿no? hay una frase de Virginia Wall que dice para la mayoría de la historia un anónimo es una mujer ¿no? entonces qué padre qué padre que el día de hoy podemos expresarnos qué padre que el día de hoy podemos agarrar una red social y explicar lo que siento y yo sé que muchas personas muchas mujeres no tienen este esta fortuna este privilegio pero va a ser un día donde lo vamos a ver de una manera de fue difícil pero se pudo ¿no? ahorita todas somos libres entonces no pues muy muy padre y pues preparada para María oye Almita bueno adelante Diana ibas a decir algo sí creo que sobre esto y vamos con un fragmento de otro poema por los que no trabajan trabajo y lucho si el mundo no lo sabe Dios me comprende entonces este es otra de las enseñanzas que me dejaron ¿no? estas poesías ancestrales y creo que así o podemos cerrar esa parte del tema de que estamos luchando desde nuestras trincheras aunque nadie nos entienda claro sí así es así es Diana y ahorita vamos a seguir contigo Diana pero antes de pedirle a Almita que nos ayude compartiendo el contexto ¿no? que nos diga por qué estamos conmemorando el día de hoy el día de la mujer y que nos acompañan dos grandes mujeres muy talentosas pero tenemos que saber por qué lo estamos haciendo entonces ahorita Almita los va a compartir pero quiero comentarles estos compartirles estos comentarios dice Irene de allá de México un abrazo de verdad muchas gracias Irene por estar con nosotras sin duda dice a Margarita de Baile uno de los poemas de la infancia lectura infantable en los libros de texto me encantaba leerlo y releerlo dice Irene así es Irene y luego tengo otro comentario por acá dice Brenda Ochoa dice la poesía y las canciones van de la mano van de la mano las tienes que sentir para poder transmitirlo y pues es voz de la mujer se escucha mucho mejor en voz de la mujer se escucha mucho mejor así es Brenda y ahorita vamos a escuchar la voz de Marielos que es nuestra representante es nuestra voz es nuestro talento desde Kiriego Sonora amigos y amigas nos está acompañando Marielos y Diana pues 100% nogalense déjenme ver si hay otro comentario por aquí dice José Antonio dice por supuesto jamás abandonemos nuestros sueños y efectivamente la poesía la lectura la música tienen una magia muy hermosa y especial yo soy compositor y me gusta me encant encantaría compartirles por supuesto Jesús Antonio este es un espacio para ustedes amigos hay que ver hay que ver eso entonces antes de irnos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios son muy especiales antes de irnos con Marielos me gustaría que Almita nos compartiera por qué estamos conmemorando este día claro 8 de marzo 8 de marzo de 1908 el 8 de marzo de 1908 un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York Estados Unidos luego de que se declararon en huelga con permanencia en su lugar de trabajo el motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo en las que padecían el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar sin embargo el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica ese mismo año el 3 de mayo se realizó un acto por el día de la mujer en Chicago preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemore por primera vez Día Nacional de la Mujer con este antecedente un año después en 1910 se desarrolló la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en la capital danesa Compeche Compeche el tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción Clara Zekli líder del levantamiento de las 20.000 se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908 creo que que es algo que que se ha repetido muchas veces en la historia no solo con mujeres también vemos un poquito de lo que pasó con los estudiantes hace 50 años que es más fácil callar o oprimir las ideas y los sueños de otras personas porque ellos lo que buscaban era algo justo algo equitativo y pues desafortunadamente fallecieron esas mujeres y cuantas más no han fallecido en el mismo en el mismo nombre de pues para poder oprimirnos pero pues estamos creo que mediante el arte esto nos hace libres ya sea Marielos perdón Marielos cantando Diana declamando hace ratito veía un poquito del ballet de las mujeres internas de 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 la prisión de Obregón Sonora entonces y es algo que wow o sea a pesar de que en alguna sesión estuvimos con ellas esa libertad esa libertad que tienen en en sueños en pensamientos en esperanza en todo eso creo que eso nos hace grandes y únicas y únicos ¿no? entonces creo que me me conmueva mucho estas estas historias y ver que el arte es una forma de liberarnos de 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 hacer sentir lo que lo que pues vaya lo que sentimos ¿no? Así es Almita muy muchas gracias por compartirnos es importante siempre tener un contexto del por qué estamos haciendo las cosas y esta noche la voz que representa todas esas mujeres que han luchado se llama Diana Luque y se llama Marielos pero ahora vamos a ir a disfrutar del gran talento de Marielos vamos con una segunda interpretación Marielos ¿de qué se trata? a ver cuéntanos pues la siguiente canción se llama El Herradero es de Lola Beltrán y pues igual también es una canción que me gusta mucho igual habla de en pedazos habla de las mujeres también bueno pues amigos que nos están siguiendo en Facebook con ustedes Marielos María de los Ángeles desde Quiriego Sonora un aplauso para ella ¡Aplausos! 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 Esa lleva la sana y pajarera, va a enseñarla a echar una sangana, y montarla y quitarle la cuatrera, que rechula en la fiesta del vacío. Ay, qué linda tu sembrante y tu sol, rinconcito que muere del amor mío, ay, tu vida, tuyo, mi corazón. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Solo es buena pa'l diablo del patrón, las mujeres. Antes de ser como todas las cotrancas, que estendrían y se amachan con sus dueños. Y no pueden llevar jinete nada, que rechula en la fiesta del vacío. Ay, qué linda tu sembrante y tu sol, rinconcita que muere del amor mío. Mi vida, tuyo es mi corazón. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! De verdad, maravilloso talento y te ves espectacular. De veras que estaba viendo tu vestido. ¿Tiene algo especial? No sé si nos quieras compartir. ¿Hay algo especial en este vestido que te pusiste el día de hoy, Mariela? Pues, en lo general, casi todos los vestuarios que utilizo, pues, siempre es de que me los prestan o los ando consiguiendo. Y, pues, este vestido es uno de los favoritos que he usado, la verdad. Porque, pues, yo no tenía vestuarios. Y ese fue el primer vestido que me regalaron. Me lo regaló mi prima. Mi prima hermana me lo regaló. Y, pues, tiene un gran precio sentimental. Porque, pues, ella siempre me ha apoyado igual. Parte que me invitan a cantar. Parte que ella anda conmigo. Parte que ella me apoya. Y, pues, fue el primer vestido que me regalaron. Y este me lo regaló ella. Pues, ya tenía rato que no lo había usado. Y, pues, me pareció un buen momento para ponérmelo. Oye, pues, la verdad, muchísimas gracias. Nos hacen sentir muy especiales de que, pues, estés portando un vestido que es súper especial para ti. ¿Cómo se llama tu prima que te regaló? Para mandarle un saludo. Mándale un saludo. Se llama Brenda Guadalupe Ochoa Machijeta. Muchas gracias a Brenda. Ella ha sido también parte de esta comunidad. De veras que, no saben, amigos, ha compartido la página. Y, pues, le ha dicho a todo, a sus amigos y familiares que esta noche iba a estar Marielos aquí. Así que le mandamos un gran abrazo a Brenda por ese apoyo que nos brindó a la sala. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, no se vayan. Vamos a cerrar el programa. Todavía no se acaba. Nos falta todavía. Pero Marielos tiene una canción muy especial para el cierre, así que no se lo pueden perder. Todavía falta de nuestro programa. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que el día de hoy vamos a estar regalando este libro que se llama Viva Frida. Es un libro muy especial porque nos lo regaló nuestra amiga Yuyi Morales, una escritora que vive en Estados Unidos. Es mexicana, pero allá reside. Y ella hace las ilustraciones. Entonces, es muy especial. Y la persona que se lo lleva, de verdad, lo va a disfrutar y lo va, pues, amar. Porque, en serio, que está muy, muy bonito este libro. Así que, si usted no ha participado, todavía puede hacerlo. Deje su comentario de qué le pareció la poesía, qué sintió con la poesía. Es la poesía un medio para empoderarnos. También vamos a darle oportunidad a los amigos y amigas que quieran compartir sobre la música para que también participen. Es decir, que participen todos los comentarios. No solo los que vayan enfocados a la poesía, sino también a la música que hoy nos compartió Marielos. Así que, pues, escríbanos, amigos, su comentario para que puedan participar esta noche para ganar este libro. Y, bueno, vamos a cerrar la parte de la poesía como empoderamiento. Vamos a ir con Diana para el comentario final. Pero no me gustaría ir sin decirles que aquí, en los comentarios, les estamos dejando algunos poemas para ustedes, amigas, y también para ustedes, amigos. Si los necesitan, si andan, a lo mejor necesitan unas palabras que encuentren ustedes sentido a lo que está pasando en su vida. Ahí les dejamos algunos poemas y algunos enlaces donde ustedes van a poder encontrar poesía. Poesía que nos puede ayudar a empoderarnos. Es decir, ya supimos, ya dijimos que el empoderamiento lo podemos encontrar en cualquier cosa. Y que el empoderamiento, amigas, está en nosotros, amigos, está en nosotros, en nuestra lucha. Pero si ustedes necesitan de ese empujoncito, lo decía Diana, ahorita vamos con ella. Yo tuve esas personas, decía Diana, que me empujaron, que me ayudaron. Y estoy seguro que Marielos también las tiene. Y ahorita están ahí con ella, ¿eh? Que les mandamos un saludo a todos, a todo el staff, a todas las personas que hicieron posible que Marielos también para ustedes. Felicidades, felicidades, amigos. Y por supuesto, ustedes en nuestra comunidad de la sala, en Facebook, también hacen posible que nosotros nos sintamos felices, empoderados, de que esta comunidad crezca y crezca gracias a ustedes. Ya somos 3,000, ¿eh? Ya somos, ahorita que me pase aquí, Isaac, me está ayudando en la parte técnica, está aquí también disfrutando del programa. Que me diga cuántos somos, ya somos 3,000 seguidores, pero nos faltan, no sé si, 59 me gusta para hacer 3,000. Y acuérdense, amigos, que cuando seamos 3,000 vamos a regalar la antología de Abigail Bojórquez. Este viernes, si lo logramos, la vamos a regalar. Así que ayúdenos, por favor, dele me gusta a la página y dele seguir a la página. Son dos cosas que estamos pidiendo de su apoyo. Bueno, vamos a regresar con Diana y Diana, me decías hace rato que tuviste a personas que te ayudaron, que te empujaron y que esta noche con el tema, pues vienen a tu mente. No sé si te gustaría comentar algo al respecto. Creo que tuve, he tenido y sigo teniendo, ¿no? Esos angelotes que te van llevando, o sea, así como dice Marielos, o como estaba comentando de su prima, que le regaló el vestido. Así igualito, no sabe. Muchas veces uno no sabe de la magnitud que provoca en las demás personas. A veces con detalles que parecen tan mínimos o que parecen insignificantes. Y a la hora de la hora vienen a impactar en, pues en una vida completamente diferente, ¿no? O sea, porque de una u otra manera, pues sí, en efecto, o sea, vamos tomando decisiones y vamos viendo que, pero ¿por qué tomamos esas decisiones? ¿Qué nos lleva a perseguir el sueño? ¿Qué nos lleva a buscar este, no sé, ir encaminando nuestros pasos? Vaya. En el caso, por ejemplo, y les comparto a todos los de la sala, ¿no? O sea, yo conocí a Gloria y Isaac en mis épocas de preparatoria. Precisamente con los temas estos de la poesía, definitivamente la poesía fue uno de mis primeros amores en la vida, sin siquiera saber que era uno de los primeros amores. Después de eso, este, me encaminaron a conocer la radio y de ahí se desencadenaron una bola de cosas. Una bola de cosas en donde dices, bueno, es que yo vibro con lo que hago y me encanta lo que hago. No por, no por nada más que decir soy algo o soy alguien o no. Es simplemente porque, porque el alma se va encontrando con eso, ¿no? Y creo que estos angelotes para eso no sirven, o sea, a nivel familiar tengo un respaldo tremendo. No nada más de mis padres, este, de mis tíos, de mis primos, lo tuve de mis abuelos, o sea, vienen, vienen una serie de cosas o de personas que estuvieron tal vez un poco adelantadas a su época dándose cuenta de que esta parte artística, cultural, incluso lo deportivo puede llevarte a explotar esos talentos que tenemos y precisamente si vibramos bien, vibramos bien con el mundo, ¿no? Fíjate, Diana, que me llama mucho la atención eso que acabas de decir de vibrar es algo que últimamente hemos tenido nosotros, ¿no?, como filosofía de estar en la vibración correcta. Y esa vibración de la que tú, pues, compartes, yo pienso que es algo que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar. Y cuando estás vibrando, créanme, créanme, amigos, no sé ustedes, compártanos ahí qué opinan. Pues todo, todo viene, ¿no?, como una lluvia de bendiciones, de cosas maravillosas. Nosotros lo vemos aquí en la sala de lectura. Cuando pensábamos en este programa, nunca nos imaginábamos quiénes iban a ser las mujeres que iban a estar. Y precisamente cuando tú estás vibrando, llegan esas personas. Y otra cosa que decía Diana, las almas se reconocen, las almas. Y yo pienso que los libros, la lectura, la música, el arte, también nos une, une nuestras vidas. Y por eso este día, esta noche, estamos aquí compartiendo y conmemorando a todas las mujeres. A todas las mujeres que ya se nos adelantaron en el camino. Y especialmente yo quisiera que hiciéramos un aplauso, porque ya estamos cerrando, amigos, este programa. Nos vamos a ir con la parte musical, así que espérense ahí un poquito, no se nos vayan. Les agradecemos mucho que estén aquí. Quisiéramos un aplauso por todas esas mujeres que han luchado, por todas esas mujeres que se han ido de este mundo por alguna situación de violencia, que es algo que da mucha tristeza y da mucha impotencia. Pero también las mujeres que se nos han adelantado en el camino, las abuelas, las mamás, etcétera, de todos nosotros de esta comunidad lectora. Yo quisiera que brindáramos un aplauso por esas personas. Y especialmente dedicárselo a la brindada de Diana. No sé si Diana quieres decir el nombre de tu abuelita, y que esta noche vivremos con ellos, que ya están allá donde vamos a ir todos. Definitivamente se fueron, pero trascendieron, Gloria. Así es. Todas estas personas que han luchado por nosotros se fueron, pero trascendieron. Bueno, mi abuela se llamaba Coti, Coti Vázquez. Entonces, pues sí, le mandamos un abrazote hasta donde está, ¿no? Pues un aplauso este programa especial para Coti y para todas las mamás y todas las mujeres, también para ustedes, amigos, ahí en sus hogares, si tienen alguna mujer que ya no esté o alguna mujer que esté ahí acompañando su caminar, pues abrácenla. Yo creo que este día que conmemoramos a las mujeres, algo muy bonito que pudiéramos hacer es darnos un abrazo, es decir, aquí estamos, estoy contigo, también como medio de empoderación. Porque uno, así como decía Diana, las personas somos también medios para que otros se empoderen. Entonces, qué bueno que podamos ofrecer eso a las personas que nos rodean. Y dice, bueno, déjenme compartirles aquí los comentarios antes de ir con la última participación musical y con la que vamos a cerrar esta noche. Déjenme ir. Si se me está olvidando algún comentario, déjenme ver. No quiero que se me pase ninguno. Bueno, dice, José Antonio, dice, qué humildad de la chica persigue tus sueños. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Irene dice, hermosa voz, felicidades. Efren dice, gran talento y representante de Quiriego. ¡Arriba, Quiriego! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Que se escuche el grito! Que nos llegue hasta Casta Nogales. Ese abrazo de allá de Quiriego. Déjenme ver si me falta algún comentario. Dice Toñita, dice, excelente transmisión. Muchas gracias por compartir con nosotras, en especial a Marielos y a Diana. Así es, Toñita, por regalarnos un poquito de su talento y su tiempo. Así es, saludos. Y bueno, para todas ustedes, mujeres, fue este programa especial, con mucho cariño, con mucho, de verdad, con mucha alegría, de poder estar reunidas para conmemorar. Y vamos a ir con la última participación de Marielos, pero que es muy especial. Ella nos va a decir de qué se trata. Pues, esta es una canción que me llegó mucho. Esta canción va dedicada, pues, para, de todo corazón para aquellas voces que, pues, ya fueron calladas, que ya fueron, ¿cómo se podría decir? Que ya fueron dejando historia. También para reconocer a todas aquellas mujeres que ya lucharon, que día con día, ahorita estamos aquí conmemorando, pues, este gran, este día internacional de las mujeres. Esta canción va dedicada para todas aquellas mujeres. y, pues, va con mucho cariño. Espero y les guste. Y se llama Sin Miedo, de Vivi Quintanilla. Gracias. Gracias. Y, pues, va con mucho cariño. Gracias. Gracias. Y, pues, va con mucho cariño. Los, ya los, ya los, ya las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto, cada semana, nos cojan amigas, nos matan hermanas, destrozan tus cuerpos, nos desaparecen, no olviden tus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las bombas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las cantas luchando, por todas las madres luchando en Tijuana, cantamos sin miedo, fuimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, no queremos, hija, que caiga con su puerta, es feminicida. Yo, todo lo incendio, yo, todo lo rojo, si un día algún fulano se apaga los ojos, ya nada me cae, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Javiola y soy Valeria, soy la niña que subiste por la puerta, soy la madre que ahora llora por su puerta. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Por todas las bombas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana, cantamos sin miedo, fuimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, no ser emotiva, que caiga con fuerza, es feminicida. Que caiga con fuerza, es feminicida. Gracias. Gracias. ¡Vamos! Un aplauso, por favor, fuerte el aplauso. 8 de marzo del 2021, somos fuertes, nada nos detendrá, qué espectacular canción, qué letras de verdad, se me enchinó la piel. Vamos a que ese aplauso llegue, hay que hacer ruido y esta es nuestra forma de manifestarnos con el arte, con la lectura, con la poesía, con el canto. Así que se escuche ese aplauso para todas las mujeres, fuerte, 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 muchas, pero muchas gracias. Marielos, qué, qué de verdad, qué fregona canción, qué fuerte, de verdad, muchas cosas de las que estamos viviendo. ¿Cómo fue que elegiste esa canción? Pues, esta canción, ya tenía tiempo escuchándola, me gustó mucho la letra, sé que es muy fuerte, pero pues, es la realidad. Ahorita las mujeres estamos pasando por muchas cosas, y creo que ahorita era el momento adecuado para cantarla, para entender por todo lo que pasamos las mujeres, que no simplemente, pues, somos un objeto, sino que también estamos aquí, merecemos respeto, ¿no? Y, pues, sobre todo la letra, es la que me llamó muchísimo la atención. Así es, me encantó cuando dices, soy Valeria, soy, bueno, soy Diana, soy Almita, soy todas las mujeres, qué fregón, de verdad, muchísimas gracias por compartir. Y exactamente, amigos, queda como anillo al dedo a esta conmemoración para todas las mujeres. El día de hoy nos acompañaron dos grandes mujeres, Diana Luque, una gran mujer, una guerrera, de verdad, y que la poesía ha sido una herramienta, la ha acompañado durante toda su vida para sentirse empoderada, porque ella ya lo estaba, ya lo estaba, desde siempre lo ha estado. Igual, Marielos, con su música, pues, decirle al mundo, aquí estamos, empoderadas, estamos fuertes, estamos unidas, desde la poesía, desde la música, desde lo que tú hagas, estamos todas unidas. Y, bueno, vamos a ir a la hora de la rifa, ya tenemos a las personas, Diana, ya tenemos, fueron 16, 16 comentarios entre hombres y mujeres, Isaac, o nada más mujeres. ¡Puras mujeres, eh! ¡Puras mujeres! Son 16 comentarios, Isaac va a estar aquí, rapidísimo, para decir quién es la ganadora. Déjenme compartirles pantalla de la tómbola virtual que ya tenemos lista aquí. ¿Están listos, amigos? Bueno, déjenme poner la tómbola. Son 16 números. Que la suerte los acompañen, que la vibra de Diana Luque, de Marielos, de Almita, de Gloria y de todas las mujeres que nos han acompañado en este programa especial para las mujeres, pues, las acompañe. Y ahí va la tómbola que, pues, que venga ese libro de Frida Kahlo. ¡Ocho! El número ocho, Isaac, dinos quién es el número ocho. El número ocho, dice Isaac, y ya les comentó aquí, quién es el número ocho que está participando. ¿Quién es la ganadora de este gran libro de Frida Kahlo, que se llama Viva Frida? ¿Quién es el número ocho para que nos diga? Isaac les puso en los comentarios su número para participar esta noche. Está con nosotros el número ocho que participa para este libro de Frida Kahlo. Dice, bueno, mientras que llega la ganadora, hay un comentario aquí, dice Diana Irene, dice, perdón, Isabel Cristina, dice, felicidades, Dianita, no sé quién sea, Diana, pero te está diciendo felicidades. Y vamos a ver si hay otro comentario por aquí. Y estoy buscando, no sé si me puedas ayudar, Isaac, a lo mejor ya no está. ¿Qué pasa si no está ahí, chicas, la ganadora? Si ya se nos fue. ¿Le damos otra vez a la tómbola o qué opinan ustedes? También sería el diecisiete. Sí. Otra vuelta. No, 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 pues vamos a ver si aparece, Marielos. Aquí estamos viendo quién es, si todavía sigues. Si tú eres el número ocho, te debieron poner en los comentarios de Facebook el número que eras para la rifa. Si tú eres el número ocho, por favor, repórtate a la una, repórtate a las dos, porque acabas de ganar este gran libro, este gran ejemplar. ¿Quién será? ¿Quién será? No dice, Isaac. Ustedes dicen, ¿eh? Atentos para darle de vuelta a la ruleta. ¿Qué les parece en lo que tenemos la ganadora? A ver, déjenme ver si hay. Vamos con este poema que quiero compartirles. Quiero compartirles este poema. Permítanme. Mientras que aparece la ganadora, ¿eh? Y precisamente es de Frida Calono, que esta noche estamos regalando, pues un ejemplar de Yuyi Morales, escritora. No, no, no aparece. Dice, mereces un amor que te quiera despeinada. A ver, ¿qué piensan ustedes, chicas, de este poema? Vamos a leerlo. Dice, mereces un amor que te quiera despeinada, incluso con las razones que te levantan deprisa y con todo, y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus brazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que ve tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo y que no le asuste caer. Mereces un amor que te lleve, que se lleve las mentiras, que traiga la ilusión, el café y la poesía. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece este poema de Frida Kahlo? Que es, el día de hoy estamos regalando este ejemplar. ¿Qué les pareció, eh? Creo que, este, eh, le cambiaría. Mereces muchos amores que te despeinen. No, no más uno. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Diana. A mí también, está muy bien eso. ¿Qué te pareció a ti, Marielos, el poema? Pues, a lo que yo entendí, a lo que me transmitió, se podría decir que mereces un amor que valore, que te respete, que, que te aprecie tal y como eres, y, pues, que te acepte con tus errores y, y tus virtudes. Con, con todos tus demonios, como dice ahí, ¿verdad? Así que, pues, eso es, mujeres, que, que nos amen, que nos acepten, pues, también a ellos, ¿no? También a los hombres, ¿no? También a los hombres, se merecen, eh, un, un amor así. ¿Qué ibas a decir, Diana? ¿Ibas a decir algo? Sí, este, yo pienso que todo parte de que nosotros nos aceptemos desgreñadas, caray. Así es. Greñudas, desgreñadas, este, despintadas y con el mundo hecho pedazos, pero que nos aceptemos tal como somos en el momento en el que estemos, porque muchas veces queremos, este, estar en la misma faceta todo el tiempo. Todo el tiempo estar bien, todo el tiempo mostrar una mejor parte. Y no estamos aceptando que, pues, la mejor parte, este, muchas veces es dejarnos sentir y dejarnos fluir. Porque, pues, 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 fuéramos robots si, si no nos sintiéramos tristes o enojadas o, o de pelos de vez en cuando. Entonces, creo que, creo que va por ahí, ¿no? Y creo que la reflexión que yo haría y a lo que yo invitaría a todas es aceptarnos, es a querernos mucho con todo y lo que estemos pasando en cada momento, ¿no? Y así, aceptándonos y queriéndonos, por supuesto que nos va a querer el mundo despeinados. Así es, muy, pero muy cierto lo que dice Diana. Chicas, ya tenemos ganadora y se llama Alma Ignacia. De Quiriego. Parece que es de Quiriego. Gracias a Quiriego. Me basta, Quiriego. De Frida. Mi amiga. Bueno, de Viva Frida, que es de Yuyi Morales. Le va a encantar. Nos ponemos de acuerdo. Envíenos mensaje privado para la dirección, por favor, Marielos. Perdón, Alma, si nos estás escuchando. Lo que quería decir es, Marielos, ¿sí es de Quiriego? Alma, gracias, ¿la conoces? Sí, ya vi. Sí, es de Quiriego. Es una de mis mejores amigas. Ah, pues dile, por favor, a tu amiga que nos envíe la dirección por mensaje privado de Sala de Lectura La Perinola, si ya le dio like, si no, que le dé like, para hacerle llegar lo más pronto posible este ejemplar. Así que, pues, muchas gracias. Amigos, pues estamos cerrando este día tan especial con dos grandes mujeres que ustedes tuvieron el honor de conocer, de conocer un talento que las ha acompañado y que les ha permitido, pues, empoderarse el doble, ¿no? Porque ya estaban empoderadas, ya han ido empoderándose en el transcurso de su vida. Y desde Quiriego, Sonora, nos acompañó Marielos. Y aquí en Nogales, la nogalense comunicóloga y declamadora, así la conocí yo, amigos, Diana Luque. Muchas gracias a los dos. Almita, ¿algo que agregar para cerrar esta transmisión? No, solo que me voy muy contenta, con un muy buen sabor de boca de haber tenido, pues, estos talentazos aquí con nosotros. Y muy padre, qué bonito, qué bonito. Creo que estamos todas en la misma sintonía, ¿no? De cómo recalcó, ¿no? El arte nos hace libres y nos empodera y nos hace sentir mejor. Y al momento de nosotros sentirnos mejor, todo se siente mejor. Entonces, creo que eso es. Y, pues, muy, muy contenta. Y, pues, muchas gracias a todas las personas que tuvimos su apoyo, pues, en Facebook, ahí, en las cuestiones técnicas también. Y, pues, obviamente, Diana, muchas gracias. Marielos, muchas gracias. Y Gloria, pues, muchas, muchas gracias. Pues, gracias, Almita. Ella es cómplice, es parte de esta sala, familia, de esta sala de lectura La Pirinola. Y antes de irnos, no sé si el público lo pida. Si el público lo pide, nos vamos con una canción más. Ustedes, amigos en Facebook, nos vamos con otra canción. ¿Estamos preparados? ¿O qué dicen? ¿Otra? 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 ¿Cómo la ves, Marielos? ¿Nos despedimos con otra? ¿Estamos listos? ¿En lo que te preparas? Ok. ¿En lo que te preparas, Diana, algo para cerrar? Bueno, pues, nada, agradecerles, este, pues, el espacio. Creo que eso de estar frente a cuadro me impone un poco, no crean que no. Y, pero, pero ahí estamos, ahí estamos. Y, y creo que es muy importante esto. Creo que es muy importante este espacio como tal. Y sé que vienen trabajando desde meses atrás, semana a semana, este, para llevar, pues, las letras a, a todas las partes que quieran aceptarlas. Pues, ahora sí, ¿no? Lo que empezó con lecturas abajo de un árbol creo que ha evolucionado un montón. Y creo que independientemente de que ya podamos disfrutar de leer abajo del árbol o en el cafecito, este también se tiene que seguir haciendo público. O sea, tiene que seguir haciendo pública esta parte porque, porque es como todos los demás nos vamos animando, ¿no? O sea, muchas veces le tenemos pereza o miedo a abrir el libro y, pues, lo abres y ya no puedes dormir durante días porque quieres acabártelo, porque, porque te metes a la historia, porque te transmite, porque te hace sentir, porque te hace volar otros mundos. Entonces, definitivamente yo los felicito mucho a ustedes, digo, los felicito porque sé que hay varios hombres detrás del proyecto también. Entonces, es muy bonito ver cómo desde niños hasta adultos están enriqueciendo de, pues, de esta parte, ¿no? De esta parte que, que por mucho tiempo ha estado olvidada por la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, pues, les mando un abrazo y les agradezco la invitación. Estamos pendientes para cualquier, para cualquier otro programa. Definitivamente, este, me voy, me voy muy contenta. Diana, pues, aquí siempre va a estar abierto el espacio para ti, para, para tus poesías, para tus sueños, para tus metas, para que, pues, seas cómplice también de este gran proyecto. Más videos, más videos como el de hoy, dice Isaac, que está gritando. Y, Diana, quiero que sepas algo y quiero que sepan todos en Facebook que Diana ha sido, pues, una persona muy importante en nuestro hijo. Si, si ustedes, pues, no sabían, pero nuestro hijo también declama y, y precisamente conoció a Diana declamando y nunca la olvida. Y él siempre dice, Diana, Diana Luque, y le aprendió muchas cosas. Creo que también ella, pues, nos ha, nos ha ofrecido a nosotros como familia esa parte, ¿no? Que es su esencia y le agradecemos muchísimo. Así que, Diana, tú también eres parte, eres parte de esta familia. Así que, gracias por haber aceptado la invitación. Que, que yo, yo de verdad me di cuenta que fueron los libros, ¿eh? Porque empezamos a hablar y la poesía y de repente salió este gran programa. Así que, pues, muchas gracias a los libros también. Y cerramos con la participación de Marielos. ¿Algo que, que añadir, Marielos? Pues, muy agradecida de que me hayan invitado el día de hoy, la verdad. Me encantó estar con ustedes, este, esta noche. Pues, el tema estuvo, me encantó, estuvo muy, muy bueno. Y, pues, nada más que agradecerles y esperar que me vuelvan a invitar si ustedes gustan. Por supuesto, Marielos. Estás en las redes sociales, Marielos. Entonces, ¿cómo te encuentran las personas si quieren buscar, pues, tu, tu, tu música? Si quieren buscar tu talento, ¿cómo podemos encontrarte? O si quieren apoyarte con algo. Mi Facebook es Marielos ML. Y mis videos, pues, los videos, la mayoría están en la página del Bello Quiriego. Ok, entonces, que busquen la página de Mi Bello Quiriego, le den like, y ahí van a poder ustedes disfrutar, pues, de este gran talento de Marielos. Así que, pues, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que hicieron posible, a todas las personas, el staff que hizo posible esta bella noche allá, detrás de Cámara de Marielos. Pero también aquí detrás de mí, de esta gran, de esta flor hermosa, también está, pues, el trabajo colaborativo de, pues, de este gran equipo que somos, Isca, Calmita, Diana, Chava, y todos los que hacemos posible, pues, la sala de lectura La Pirinola. Así que, pues, muchísimas gracias por sus comentarios. No se vayan, porque vamos con una interpretación. Adelante, Marielos. Nada ha sido en serio, todo fue una broma que bien me engañó. Yo hubiera metido las manos al fuego por el Comodoro. todo fue una broma de persona cuando Dios te hablaba en el extremo me venció y me di broma como crees que te quiero todos son iguales pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un auto como una guitarra porque te coge una canción aquí son los hombres todos son iguales pero qué bonito se siente cuando uno te da un pestilito te dice, te quiere poco a poquito y te aventura hasta el fondo de tu corazón ¡Feliz Navidad! 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 pero qué bonito y 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 muchísimas gracias a todos nos vemos el miércoles con las noches de chava el jueves todos les todos leen contito y el bien y aquí estoy aquí estoy ya volví así que pues muchísimas gracias nos despedimos hasta la próxima muchísimas gracias adiós adiós adiós